Quería hacerles una pregunta respecto a la historia clínica electrónica. ¿Cómo ésta podría mejorar el proceso de elaboración de la historia clínica, así como el diagnóstico? ¿Cuáles serían los beneficios? Y si es que hubieran fallas o errores dentro de la historia clínica electrónica, ¿cuáles serían? La historia clínica electrónica es una herramienta más. Escribir con lápiz o lapicera, al final lo que interesa es la data, la data que uno obtiene. Porque en la historia clínica lo que uno hace es la vierte en un texto. Tiene el gran valor de que es un texto muy móvil, ya no tiene que venir historias que van de archivo a consultorio, a la letra. Tiene grandes ventajas operativas administrativas, indudablemente. Y es una cosa en la cual estamos atrasados porque es un estándar ya que se usa en todo el mundo. No tengo duda que acá eventualmente vamos a terminar utilizándola en forma extensa. La gran ventaja de la parte operativa administrativa, que no es poca cosa, y permite revisar la historia de las consultas previas con gran rapidez, alcance de la mano, imágenes, laboratorio, el que está viendo en ese momento la historia. Bueno, en la primera pregunta yo quería agregar algo, ¿no? Que, y bueno, yo ahorita no atiendo con mi historia clínica electrónica, pero sí escucho de tanto colegas y pacientes que dicen, ¿no? Que cuando los atienden con mi historia clínica, nosotros nos miran los ojos, ¿no? Y el tiempo también es más corto, ¿no? Entonces, yo sí considero que es, debería ser algo que debe ya instaurarse en general en las instituciones de salud como en otros países, que inclusive nos da posibilidad para hacer más investigación, ¿no? Pero, siempre tiene que haber un pero, que los médicos no se transformen o los que van a trabajar con nuestras clínicas electrónicas en automatismo, ¿no? En el hecho de que voy a cortar mi consulta, voy a no mirar al paciente, voy a perder la humanidad, ¿no? O sea, eso ya depende de cada uno. El problema de la tecnología no es la tecnología, el problema es cómo se usa, cómo el ser humano va a usar la tecnología para beneficio, en este caso, de los pacientes. Bueno, sí, efectivamente, con respecto a la historia clínica, como mencionaba el doctor Cáceres en su ponencia, ¿no? La historia clínica tiene un, nosotros podemos evaluar la calidad de una historia, podemos evaluar la calidad de registro y la calidad de contenido. La historia clínica mejora notablemente la cantidad, la calidad de registro porque nos obliga a llenar todos los componentes. Entonces, la historia clínica y la historia clínica mejora dramáticamente la calidad de registro. Pero la calidad de contenido, o sea, el contenido de la historia sigue siendo, lógicamente, resultante de la habilidad clínica.